¿Qué son los marcadores? ¿Cuando navegas por Internet, descubrís sitios que te gustaría volver a visitar en otra oportunidad? Como las URL's son muy largas o complicadas para recordar, podés guardarlas en los marcadores o favoritos del navegador web. El nombre varía de acuerdo al navegador que utilices. ¿Cómo podés guardar un marcador? En algunos navegadores, se hace desde la misma barra de navegación, haciendo clic en un ícono que representa una estrella. En otros, tenés que ingresar al menú principal, buscar la opción Agregar a favoritos o marcadores en el menú y hacer clic allí. Los marcadores son como una agenda de sitios, que te permite organizarlos y encontrarlos de forma rápida. Como con los documentos, podés catalogarlos y organizar tus marcadores en carpetas. Incluso podés renombrarlos para que sea más fácil encontrarlos. Una pregunta común es, ¿qué pasa si querés compartir tus marcadores con otra persona? Los marcadores de un navegador funcionan de manera local, así que para compartirlos, es conveniente utilizar marcadores sociales. Un marcador social es una plataforma de comunicación en línea que permite almacenar, clasificar y compartir enlaces. Aquí también podés organizar todos tus enlaces, clasificándolos con etiquetas y carpetas. Está siempre disponible en Internet sin importar desde qué dispositivo te conectes, y podés compartir un marcador o un grupo de marcadores con colegas o amigos por correo electrónico, y también en tus redes sociales. La mayoría de los servicios ofrecen crear listas de marcadores públicos. Entonces podés realizar búsquedas avanzadas entre los miles de enlaces que otros usuarios recomiendan. Para usar un servicio de marcadores sociales, debés buscar y encontrar la plataforma que más te guste. Después te registrás, y ahí sí vas a poder añadir a tu navegador un botón para guardar el sitio por el que estás navegando con solo hacer clic. Los marcadores, en cualquiera de sus formas, son muy útiles para organizar información, para tener un archivo de fuentes, o simplemente armar una lista de lecturas que te interesen.